Gracias a señor Carmen Reyes y Belleza Total, que nos cambiaron la vida. Muy buenos días, mi nombre es Santos Tecú. Anteriormente cuando nos dedicamos, por ejemplo, al campo, es difícil el trabajo, ¿verdad? Como un campesino, un agricultor, ¿verdad? Y no existían muchas oportunidades. Por esa razón, yo quería emprender un negocio. Nosotros empezamos en el mundo de la belleza hace 20 años. Entonces nosotros estábamos buscando oportunidades para aprender, pero en esos tiempos no existían las redes ni como los medios que hoy existen, ¿verdad? Pero afortunadamente vi un reportaje de María Carmen Reyes del Congreso de Belleza. Fue ahí el primer contacto con el mundo de la belleza, ¿verdad? Entonces fue así como nosotros iniciamos y conociendo belleza total. Santos era el único hombre que estaba en la clase de belleza, entonces él me llevó como acompañante. Y entonces así fue como yo empecé a estudiar belleza. Conocer el Congreso de Belleza, ahí nos dimos cuenta, ¿verdad? De que no sabíamos nada de lo que habíamos empezado a estudiar, ¿verdad? Nos quedamos maravillados en el medio de la belleza. Él me acompañó porque yo no conocía la ciudad. Entonces iba con mucha emoción. No sabía a qué iba. No tenía ni idea de lo que iba a ir a ver. Pero sí, me gustó mucho el Congreso de Belleza. Me gustó que hay capacitaciones. Entendí que nosotros sabíamos muy poquito de todo lo que uno se imagina que va a aprender. Hay bastante por aprender. Y le agradecemos mucho a señor María Alcármen por hacer el esfuerzo de hacer los congresos de belleza. Y gracias porque uno no tiene idea ni cómo hacerlo, ¿verdad? Ni buscar las marcas, ni buscar dónde ir a capacitarse. Pero ella todo lo unió ahí. Y entonces uno ya ahí se va guiando. Sí valió la pena. Porque desde ese entonces dio un giro nuestra vida. Y yo dejé de trabajar en el salón donde estaba. En nuestro primer congreso de belleza que fue en el año 2013. Solo yo pude entrar porque no llevábamos suficiente dinero para entrar los dos. Sí, yo recuerdo esa primera vez que fuimos al congreso. Yo quería conocer a María del Carmen Reyes. Que era la que organizaba los eventos. Y ella estaba en la entrada del evento del congreso. Y la fui a saludar y pregunté por ella. Y sin imaginarme que estaba hablando con ella misma, ¿verdad? Y me contó la oportunidad del congreso de belleza. Ahí fue a través de ella que nosotros conocimos el mundo maravilloso de la belleza. Solo de esa forma nosotros fuimos conociendo marcas. Nosotros buscábamos una plancha que es la plancha de Arroz. Y entonces ahí las fuimos a encontrar. Para mí es una gran oportunidad con María del Carmen Reyes de belleza total, ¿verdad? A través de los congresos se aprende y se educa, ¿verdad? Nos hemos capacitado para dar un buen servicio, ¿verdad? Eso es nuestra forma de pensar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues, y ahora mis hijos se están apoyando. Pues, al principio fue decisión de él. Porque cuando ya terminó su carrera de seglar, entonces yo le dije, bueno, hijo, ya tienes 18 años. Tienes que ver, estudiar o trabajar. Yo me iba a las 6 de la mañana, regresaba ya muy tarde. Y ella todo el día se la pasaba trabajando. Así que yo quería hacer algo para ayudarla. Cuando estaba estudiando en INTECAP, se hizo planes para ir en clase. Así que nos preparamos y fuimos al congreso. Pues, recuerdo que cuando iba, yo era emocionado. Quería conocer, nunca había ido uno. Quería saber qué es, cómo era. Y sí, fue bastante emocionante. Fue, es un gran mundo. Es algo de lo que no me imaginaba que podía ser. Desde ahí, desde ese momento, nuestra vida fue mejorando. Fue un gran cambio de una vida bastante difícil. Ya tener un salón y ya tener un negocio. Los animamos a que vayan, a que vayan al congreso de belleza. No se imaginan todo lo maravilloso que van a encontrar. Es una gran oportunidad para conocer, para hacer sus conocimientos. Porque les puede cambiar la vida, les puede dar una vuelta. Lo que yo aconsejaría a las personas, asistir, invertir, es lo mejor que se puede hacer en la educación. Gracias a señor Carmen Reyes y Belleza Total, que nos cambiaron la vida. Por medio de Carmen Reyes y del Congreso de Belleza, nosotros, pues, nos dio la gran oportunidad de un cambio en nuestro negocio, en la vida también. Entonces, estamos muy agradecidos con ella y a Dios también por la oportunidad. Los invitamos al Congreso de Belleza el 19 y 20 de junio para que asistan y aprendan más en el Congreso. Ya tenemos nuestra entrada. ¡Te esperamos!